Cuando son las 13 horas con 15 minutos, nuevamente vamos a trasladarnos en un contacto hasta Washington, sede de la Organización de Estados Americanos. Cristian Velasco se encuentra allá, corresponsal de Aviala, para darnos detalles acerca de lo que ha sido esta intervención y está con nuestro representante, el embajador de Bolivia, ante la Organización de Estados Americanos. Cristian, ¿cómo estás? Una vez más, adelante, por favor. Gracias, nuevamente un saludo a todo el territorio boliviano. Estamos aquí con el embajador ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Héctor Arce. Ha concluido la sesión informativa en el Consejo Permanente de la OEA, donde el GIEI Bolivia pudo presentar el informe final y los hallazgos de lo que sucedió en el periodo de septiembre a diciembre de 2019 durante el golpe de Estado que pasó en nuestro país. Embajador, ¿cuáles son sus apreciaciones? Por favor, todo el país está atento. Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo a Milton. Milton, evidentemente, hace unos minutos ha concluido una amplia presentación del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Han participado cuatro de los cinco miembros. Han participado, como siempre, con una gran solvencia. Han participado con una gran precisión sobre los grandes hallazgos de este trabajo verdaderamente extraordinario que está contenido en ese informe de casi 500 páginas, que es verdaderamente revelador de lo que ha ocurrido en uno de los episodios más complejos y tristes que nos ha tocado vivir en Bolivia con el quiebre constitucional de noviembre del año 2019. Gratamente hemos recibido el respaldo y el apoyo de aproximadamente una decena de países, países como Canadá, Estados Unidos, incluso se han solidarizado con nuestro país. han apoyado el trabajo del GIE y Bolivia, han ratificado lo valioso que es el compromiso del gobierno del presidente Arce en la lucha por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad y la justicia. Y bueno, también nosotros hemos sospechado para informar que en la segunda quincena de marzo nuestra cancillería, la cabeza del canciller Rogelio Malta y la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han de suscribir un importante acuerdo para la implementación del mecanismo, la mesa de seguimiento a las recomendaciones y conclusiones de este informe, Cristian. Así es, muy importante, como decía el embajador, hubieron declaraciones destacadas también de algunos embajadores. Hay que recordar que habló el embajador de Argentina, por ejemplo, la embajadora de México. Ellos coincidieron en llamar la atención sobre el rol de la Secretaría General de la OEA en lo que pasó durante el golpe de Estado también y cómo Luis Almagro también tuvo un papel para ocasionar justamente lo que encontró el GIE y Bolivia, ¿no? Así es, Cristian. Todos sabemos que hay una gran responsabilidad, particularmente del secretario general Luis Almagro y su equipo de trabajo, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero el director de la DECO, el Departamento de Control Electoral, Gerardo de Casa quienes fraguaron un informe absolutamente legal y lo publicaron a las 4 de la mañana del domingo 10 de noviembre del año 2019 y este fue justamente el epicentro, fue el elemento que generó todo el quiebre constitucional la violencia extrema, la insurrección de las Fuerzas Armadas que generó que se tomaran casas, se quemaran casas de autoridades del movimiento socialismo se secuestraran a familiares, es el caso del hermano del expresidente Víctor Borda generó además que el presidente constitucional tenga que renunciar y generó que en ese marco de violencia y desinstitucionalización a partir del informe de la OEA una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional como es la señora Janine Áñez se hiciera del poder en base al uso de la fuerza y se mantuviera en el uso de la fuerza y tenemos una de las primeras medidas que adoptó ella conjuntamente con su consejo de ministros fue la emisión del decreto 4078 ese tristemente célebre decreto de la muerte que se emitió el 14 de noviembre apenas dos días después de asumir inconstitucionalmente el gobierno de autoproclamarse presidenta y bueno, al día siguiente se dio la primera masacre la masacre de Sacaba con la pérdida de 11 vidas humanas y tres días después con la pérdida de 10 vidas humanas la masacre de Zancar por lo tanto, presidente, es importante que este tema haya sido de conocimiento del pleno del consejo permanente que se lo haga en el gobierno más importante que tiene la organización y bueno, que se haya tomado una verdadera conciencia y hayamos recibido un apoyo tan unánime nadie ha cuestionado absolutamente nada y un gran respaldo a la labor que está llevando adelante el presidente Arce en la búsqueda de la memoria de la justicia y todo el esfuerzo que está haciendo el Estado boliviano en función a un informe que es absolutamente independiente ahí el presidente del consejo ha leído las credenciales de todos y cada uno de los miembros de este grupo realmente son credenciales extraordinarias son personalidades que han asumido una gran labor una labor de gran importancia y han dado como resultado este informe que es la base para recrear la labor de la justicia Sí, doctor, importante el trabajo que está realizando esta misión a la cabeza de usted veíamos la intervención, por ejemplo, de Antigua Ibarbuda que destacaba por qué la importancia de llevar este tipo de sesiones informativas y el trabajo del GIEI el embajador Sanders señalaba, por ejemplo que su país se encontraba conmocionado y anonadado al enterarse de los sucesos del 2019 esto nos da a entender de que hay muchos países todavía en la región, en nuestro mismo continente que no han recibido la información correcta de los sucesos durante el golpe de Estado en Bolivia de 2019, embajador Así es, Cristian la sesión de esta mañana ha sido verdaderamente reveladora todos los países, los 34 países que conforman la sesión de Estados Americanos incluyendo esa farsa que se tiene quien lo vea de una falsa representación de un país que no corresponde porque es una representación de un gobierno que no existe, la representación de Venezuela de un supuesto presidente Guaidó que ya no es ni siquiera parlamentario en su país pero más allá de esa presencia la presencia real y efectiva de las demás tres delegaciones han conocido de mano propia y de voz propia de los miembros de este grupo lo que ha ocurrido en Bolivia en una forma absolutamente independiente en una nación absolutamente independiente y eso para nosotros tiene un gran valor y bueno, nos alegra el haber recibido tanto apoyo en la sesión de hoy que además estaba limitada en el tiempo por razones de agenda pero bueno, pese a eso un gran respaldo a la posición boliviana Así es, estamos atentos a Bolivia para alguna consulta Sí, por favor, embajador agradecerle por estos minutos con Abia Yala ya el grupo interdisciplinario de expertos ha dado a conocer sus conclusiones ante el pleno de la organización de estados americanos pero la misión del GIEI no era identificar y lo han dicho bien si hubo en nuestro país un golpe de estado sin embargo, ¿cuál es el contexto, embajador? y creo que en eso hay que trabajar de todo lo que ha ocurrido y de todas estas vulneraciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias que ha identificado el grupo de expertos a raíz de que sucede todo esto también para que se conozca a nivel internacional cómo sucedieron estos hechos eso va a ser fundamental, embajador Así es, Milton un saludo evidentemente si bien el objetivo del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes no es abarcar las razones de la crisis política tiene un capítulo el capítulo segundo que es absolutamente preciso a la narración de los hechos que ha generado esta situación y ahí se nala por ejemplo de manera concreta contundente de una manera extraordinaria y no de voz nuestra sino de voz de expertos independientes que con equipos de trabajo han hecho un análisis constitucional y han llegado a la conclusión que la presidenta de facto fue autoproclamada fue autonombrada no se no se le eligió por nadie no hubo coro en las sesiones tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa Polinacional que pretendieron exista sin que existan los mínimos requisitos formales fue una autoproclamación eso lo establece el informe el informe también establece que correspondía la lectura de la carta de renuncia del presidente constitucional y correspondía la reconstitución de las directivas de las cámaras de senadores y diputados personas que habían tenido que abandonar sus puestos en base a la presión social y la amenaza a sus vidas y la vida de sus familiares como se vivieron en esos fatídicos días en nuestro país el informe también establece que como siendo un gobierno de facto se asentó y se basó y se desarrolló en base al uso de la fuerza y por ello obviamente dictó un medida de exención de responsabilidad penal algo absolutamente grave absolutamente rechazable por un decreto supremo se dejó inaplicable el código penal la norma constitucional la constitución boliviana que establece que hace responsables a las personas que cometan crímenes de lesa humanidad que comitan crímenes contra la vida de las personas quedó suprimido por un decreto supremo que lo firmó no solamente la expresidenta ni sino lo firmó su consejo de ministros donde había incluso varios abogados que son responsables por las consecuencias el decreto se emitió el 14 de noviembre y ya el 15 de noviembre hubieron 11 muertos en la masacre desacaba personas que murieron de acuerdo a lo que dice el G.I. en ejecuciones sumarias ¿qué son las ejecuciones sumarias? el crimen más horrendo que existe en el contexto internacional es quitar la vida de una persona cuando se encuentra reducida cuando se encuentra huyendo cuando se encuentra en una situación de absoluta inferioridad cuando es asesinada por la espalda tal como establece y yo invito a la sociedad boliviana a conocer a leer el capítulo tercero que es el capítulo de la narrativa de estos hechos gravísimos que ocurrieron en nuestro país donde uno finalmente termina conmojado sin poder creer que en una sociedad en democracia cuando estamos prontos a cumplir 40 años de vida institucional democrática haya podido pasar situaciones de esta magnitud y el embajador del uruguay ante la organización de estados americanos manifestaba que estas son pruebas contundentes que se tienen de hechos reales que han pasado en nuestro país y pese a que en su intervención embajador ya al cerrar esta sesión ordinaria el señor almagro no haya querido responder a los cuestionamientos de la misión de observación que llegó a nuestro país cuán fundamental va a ser que si responda a la auditoría que se ha realizado y brinde el informe de lo que ha ocurrido para precisamente aclarar este tema Bueno, la sesión del día a día ha quedado una vez más de manera contundente ratificada el hecho de que el rol de la Secretaría General y particularmente el señor Luis Almagro en todo el quiebre constitucional y la debacle que se vivió en Bolivia en el año 2019 no es un tema cerrado es un tema que está en investigación es un tema gravísimo varios embajadores se han pronunciado por este hecho se han pronunciado de una manera cabierta de una manera categórica de una manera ejemplar y bueno este es un tema que reafirma la voluntad de llevar una investigación profunda y aplicar las sanciones que correspondan no solamente en el ámbito interno dentro del país a través de los mecanismos que ha recomendado el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes sino también en el contexto internacional las gravísimas responsabilidades políticas en las que ha incurrido personas como el Secretario General que mantiene de alguna manera secuestrada nuestra organización que es una organización de los estados no es una organización de la Secretaría General y que obviamente pretende manejarla a su gusto y antojo nos es gratamente halagador que la comunidad americana países incluso como Canadá Estados Unidos que tienen una visión más conservadora hayan estado de acuerdo con las conclusiones de este informe lo hayan apoyado se hayan manifestado hayan solicitado el uso de la palabra y obviamente nos deja esto una luz de profunda esperanza para que en Bolivia se haga justicia y obviamente los responsables internacionales por los hechos políticos que generaron esa situación también sean por lo menos investigados a profundidad embajador ya no tenemos más tiempo solo cortito cuán importante va a ser esta mesa de trabajo que ha anunciado usted que se va a desarrollar a mediados de este mes y que va a ser seguimiento por supuesto a las recomendaciones del GIEI si así es la segunda quincena de marzo se va a firmar en la ciudad de La Paz un importante convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Boliviano para la implementación de una mesa de seguimiento es un mecanismo de seguimiento a las conclusiones y recomendaciones que durante dos años se debe de seguimiento a que por supuesto se repare a las víctimas se busque la justicia y se ha de la tan adelada reforma institucional para mejorar instituciones como la fiscalía del Poder Judicial la Policía Boliviana que tiene necesariamente una necesidad profunda lo han dicho los expertos esta mañana lo decimos todos lo ha dicho Diego García Zayán una necesidad urgente de una reforma profunda de una moralización profunda que es obviamente una tarea pendiente del proceso de cambio que si bien fue descuidada en el pasado no debe ocurrir esto jamás Embajador quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala muy amable Muchas gracias y agradecerle a Cristian Velasco también que es corresponsal de Abia Yala allá en Washington Muchísimas gracias Cristian Un gusto y estaremos ampliando la información gracias Gracias a ambos por supuesto y de esa forma es que se ha desarrollado esta sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos en la cual el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha presentado su informe final sobre lo ocurrido en nuestro país el año 2019 donde se evidenciaron graves violaciones a los derechos humanos ejecuciones sumarias entre otros graves hechos nosotros por supuesto continuaremos con este tema más adelante acá en Abia Yala pero así tenemos que cerrar esta edición de noticias agradecerle a usted su sintonía como siempre a nombre de todo nuestro equipo será hasta cualquier momento permiso buenas tardes